de la ciudad de México. Lo primero que hacen es sintonizar Telemundo Indie para ver el programa en contexto, ellos y los comensales. Muchísimas gracias a ellos y a los managers por sintonizar Telemundo Indie los fines de semana. Y a ustedes, por supuesto, el resto de nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros cada fin de semana. Bueno, vamos a comenzar el programa el día de hoy hablando sobre un conflicto que está perjudicando a cientos de familias, a miles de personas entre Colombia y Venezuela. Es un conflicto que está afectando la zona y que está afectando la economía de ambos países, pero sobre todo está afectando a las personas, a las familias, a seres humanos. Para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Manuela Salazar. Ella es ex asesora de comunicaciones del consejero para seguridad del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Tú fuiste funcionaria pública de Juan Manuel Santos. ¿Qué es lo que está pasando, Manuela? Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Luis, muchas gracias por la invitación a este programa. ¿Qué está pasando entre ambos países? Es una crisis increíblemente bárbara que está afectando a cientos de personas. Es una crisis humanitaria. Sí, Luis, esto se volvió una crisis humanitaria, la verdad. Digamos que el problema empezó el 19 de agosto, a raíz de que tres miembros de la Guardia Venezolana resultaron heridos por un ataque de bandas criminales que el gobierno de Nicolás Maduro de una asumió que era por parte de Colombia, eran bandas criminales colombianas. El problema no se puede negar en la frontera. Sí existe narcotráfico, sí existe el mercado ilegal en las fronteras. Los paramilitares, o sea, no es una invención de Maduro. No, no es una invención del gobierno de Nicolás Maduro. Digamos que el presidente Santos y el gobierno colombiano sí han reconocido que existe un problema de bandas criminales en la frontera y que los paramilitares que se desmovilizaron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe sí han estado generando y creando otras bandas criminales, sobre todo en esa zona. ¿Pero por qué en esa zona? Por la diferencia de las dos economías. Digamos que Venezuela es una economía que está administrada por el gobierno, que se basa en los subsidios. Estos subsidios generan un abandono de la libre competencia y eso genera básicamente un déficit de bienes y servicios. En Colombia es lo contrario, existe el libre comercio. ¿Qué pasa también? La diferencia de los precios es muchísima. De los precios, por ejemplo, de la carne, del azúcar, de la gasolina sobre todo. La gasolina en Colombia es tres veces más cara que en Venezuela. Entonces, por eso se genera... O sea, Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Más barata del mundo es la gasolina. Y en Colombia, la verdad, la gasolina sí es muy costosa. Entonces, eso genera el contrabando. Eso genera, obviamente, el mercado ilegal. Pero la crisis básicamente también se da por otras cuatro razones. Digamos que ese fue el detonante de la crisis. Pero también, bueno, la crisis económica en Venezuela, el riesgo de perder las elecciones parlamentarias. Esto es algo que los analistas también han venido mencionando mucho. Las elecciones parlamentarias en Venezuela son el próximo 6 de diciembre. Lo que pasa es que dicen que el gobierno está utilizando esto como una estrategia política para no perder esas elecciones. Esa es otra. La corrupción militar de la Guardia Venezolana, que es algo que también suena mucho, sobre todo en los medios de comunicación, opositores al gobierno. Y digamos que lo último es lo que detonó también y tocó mucho al presidente Nicolás Maduro. Esto fue la extradición de Colombia a Estados Unidos de dos presuntos narcotraficantes venezolanos que eran miembros del cartel de los soles y que podrían estar implicando a altos miembros del gobierno venezolano. Eso fue visto como una provocación también del presidente Nicolás Maduro. Y todo este conflicto obviamente está afectando la relación entre ambos países a alto nivel, pero quienes están resultando afectados directamente son las personas que han sido deportadas. Las personas colombianas que estaban viviendo de este lado de la frontera en Venezuela y que de pronto les dijeron ya con sus casas bien establecidos, con sus trabajos en Venezuela, les dijeron incluso algunos con carnet de residencia legal en Venezuela. Fueron muchos los refugiados que durante la época de la violencia en Colombia, los años 80, los años 90, se refugiaron en Venezuela. Que son personas de bajos recursos, personas pobres, trabajadoras, que no todos son delincuentes ni son paramilitares. Claro. Sí, son las personas que se han visto afectadas. Este es un problema, esto no es un conflicto fronterizo porque es que no es una disputa por territorio. Esto básicamente es una falta de un sistema efectivo de controles. Y todo lo que ha generado, esto es una crisis humanitaria increíble en Colombia. Fueron más de 1.700 deportados en Colombia y según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, fueron más de 20.000 personas que por su propia voluntad decidieron regresar a Colombia. Esto generó también la división de las familias porque muchas familias son papá colombiano, mamá venezolana o viceversa. Y pues digamos que esa fue una de las soluciones que presentó el presidente de Colombia, que fue darle la ciudadanía colombiana a esas otra parte de las familias venezolanas para que se pudieran reunir y reintegrar. Es decir, fueron deportados ciudadanos venezolanos. Por no dividir a las familias. Los venezolanos, los que son ciudadanos venezolanos también se fueron para Colombia con sus familias. Ahora, si la economía de Colombia está muy bien, es una economía obviamente como tú dijiste, es libre mercado. Las familias colombianas se fueron a vivir, muchos de ellos se fueron a vivir a Venezuela. ¿Por qué? Si Venezuela es, estamos viendo la crisis, crisis no solamente de gobierno, de justicia, pero también de comestibles, ¿no? Sí, bueno, fueron familias que, lo que yo te decía, en la época de la violencia dura en Colombia, en los años 80, en los años 90, por la violencia fueron desplazados y resultaron viviendo en Venezuela. Esa fue básicamente la razón por la que se fueron. Bueno, digamos que también el presidente Santos ha recalcado que el gobierno venezolano también le ha dado refugio a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y miembros del ELN. Eso es algo que el gobierno venezolano ha desmentido, pero que siempre ha estado ahí, que siempre se ha generado esa duda. Muy bien. Manuela, vamos a hacer una pausa comercial, ¿te parece? Sí. Y vamos a regresar hablando sobre esto, a propósito de la reunión de altos funcionarios, vamos a hablar qué es lo que están haciendo para solucionar este problema, y luego vamos a hablar de otro conflicto que tiene tu país, Colombia. Así es que no se vaya, vamos a hacer una pausa comercial aquí en el programa Contexto. Regresamos. 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 Regresamos.